Hidalgo Noticias MX presenta Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias. Con su venia. Saludo con mucho afecto a todas las mujeres que nos honran con su presencia. Muchas, muchas gracias. Y a las titulares de las instancias estatales que también están aquí presentes y que viajaron a la Ciudad de México para acompañarlos en la firma de este acuerdo. Como lo ha reiterado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación pone al centro de la construcción del país y del desarrollo a quienes han sufrido históricamente desventajas, desigualdades y abandonos. Hoy estamos aquí para abordar un tema prioritario para el futuro de nuestro país, que es la igualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población en nuestro país y de la población mundial y, por consiguiente, la mitad de su potencial. La igualdad, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible. El señor presidente, en cada oportunidad, nos ha señalado que es de primordial importancia acabar con las múltiples formas de violencia de género y que el acceso a la educación, a la salud de calidad, a los recursos económicos y a la participación en la vida política debe ser igualitario, tanto para hombres como para mujeres. Y es por ello que el día de hoy vamos a firmar el Acuerdo por la Igualdad con la firma del señor presidente. Y es muestra del compromiso que tiene este gobierno para garantizar una mejor calidad de vida y dignidad de todas las personas, procurándoles mayor bienestar, seguridad y oportunidades de desarrollo. Señor presidente, para informarle, como lo va a hacer en un momento más la presidenta de Mujeres, Nadine, se han realizado 32 foros en las entidades federativas. Ahí acudieron mujeres de muy diversos lugares del propio Estado, de la propia entidad federativa, y ahí se manifestaron cuáles eran sus prioridades en viva voz de estas reuniones. Y a lo mejor algunas de estas prioridades tal vez nosotras no las teníamos tan claras como cuando participaron ellas en estas reuniones y expresaron cuál era precisamente su situación y las prioridades que debería tener este gobierno. Entre otras, señor presidente, compartirle el acceso pleno al desarrollo económico por parte de las mujeres. Y esto implica también un tema de cuidados en sus hogares, porque muchas de estas mujeres tienen niños pequeños, tienen personas con discapacidad, tienen adultos mayores que en el tema de cuidados, ellas están al cuidado de estas personas en su hogar, de estos integrantes de su familia y no pueden laborar fuera de su casa. Entonces, también el tema de cuidados fue uno de los temas que surgió con mayor, digamos, interés para ellas y el tema de la incorporación de las mujeres al desarrollo. Quiero también compartirle, señor presidente, que es la primera vez que yo escucho a un secretario de Hacienda en su comparecencia que el desarrollo de un país tiene como eje fundamental la incorporación de las mujeres al desarrollo, porque hay un 50% precisamente de la población que en muchas ocasiones tiene dificultades para integrarse al desarrollo económico y social del país. Y en ese sentido, señor presidente, yo quiero compartirle que a mí, en lo personal, me sorprendió que por primera vez un secretario de Hacienda en una comparecencia se refiría a las mujeres como el potencial económico que tiene un país para detonar su desarrollo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Querido presidente Andrés Manuel López Obrador, queridas delegadas de las 32 entidades federativas que viajaron desde sus localidades por acompañarnos el día de hoy, queridas titulares de los mecanismos de avance de las mujeres de todo el país que nos acompañan, amigas y amigos de los medios de comunicación. Nos damos cita en este histórico recinto para hacer testimonio del enorme compromiso que tiene el Gobierno de México, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador con las mujeres mexicanas. La firma del Acuerdo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres nace de los principios del Plan Nacional de Desarrollo y es muestra de la voluntad transformadora del Ejecutivo Federal de una nueva forma de hacer política en nuestro país que no solo mira a las personas, sino que construye con ellas. En esta ocasión lo ha hecho con todas las mujeres, pero sobre todo con aquellas que han sido históricamente discriminadas y han enfrentado las mayores desventajas sociales, culturales y económicas, como las mujeres indígenas, afromexicanas, en condiciones de pobreza, con las mujeres con discapacidad, las jóvenes, las niñas, las adultas mayores, transexuales, lesbianas, entre otras. Así lo demuestran ya los distintos programas sociales, si me pasan, en donde las mujeres han sido beneficiadas desde el inicio de este gobierno. Como ejemplos, contamos con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde las mujeres representan casi el 60% de las becas para la inserción laboral. O el programa de apoyo al bienestar de niñas y niños de madres trabajadoras, en donde las mujeres representan del 90% de este beneficio económico. Y como ven, en todos los demás también la mayoría son mujeres. Señor Presidente, este nuevo modelo de política pública, inspirada en su propia convicción de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, sin duda nos obliga a asumir nuestra tarea como servidoras y servidores públicos responsables, capaces, congruentes y al servicio del pueblo. El diseño del programa que presentamos hoy en forma tiene seis objetivos, 37 estrategias y 273 acciones. Beneficia el avance de los derechos de las mujeres en su calidad de vida, de su seguridad y de la paz que debe desarrollarse en todo su ciclo de vida. En un acto de transparencia, de transparencia y rendición de cuentas, quiero aprovechar este espacio para informar sobre el ejercicio inédito de democracia participativa a la que hacía alusión la secretaria que llevamos a cabo en el Instituto Nacional de las Mujeres, de mano de las IMEF y de la Ciudadanía, para construir el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, también conocido como Proigualdad 2019-2024. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, emprendimos un viaje por las 32 entidades federativas para realizar 32 foros de consulta que llamamos Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México, con el objetivo de escuchar las voces de las mujeres mexicanas y conocer sus necesidades, sus intereses, sus demandas, pero sobre todo, señor presidente, para escuchar las propuestas que las mujeres tienen para resolver estas cuestiones. Durante tres meses recorrimos 22 mil kilómetros, dialogamos de manera horizontal con casi 5 mil mujeres, contamos con la presencia de 13 gobernadoras y gobernadoras y con nueve delegados y delegadas estatales para el desarrollo que nos mostraron su respaldo y el compromiso, además de realizar acciones decididas y estratégicas para el avance de las mujeres y las niñas en los estados. Durante estos meses salimos de la lejanía de la institución, de las oficinas y los escritorios, para estar en el territorio y encontrarnos con sus historias, con sus anhelos, con sus ideas. Trazamos un verdadero lazo de amistad y de alianzas con las mujeres de México que nos orgullece mucho, nos fortalece y nos da una responsabilidad enorme. ¿Y por qué hicimos esto? ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque sabemos que son épocas de cambio, de cambios profundos, porque las verdaderas necesidades de las mujeres están en sus voces y no en un edificio. Porque como usted ha reiterado, señor presidente, no se puede transformar una realidad que no se conoce. Y rápidamente, permítame compartir con usted la historia de una mujer indígena de la región media de San Luis Potosí que nos marcó a todas. Una historia entre miles que nos regalaron las mujeres de México. Historias que tenemos muy presentes en el Ni Mujeres y que nos llevamos en el corazón. Son historias que nos transformaron la vida como servidoras y servidores públicos. Historias con rostro que jamás se nos olvidarán y que hemos convertido en acciones en el proigualdad. Sucedió en el foro de consulta de San Luis Potosí. Mientras se desarrollaba la mesa sobre salud y bienestar, ella decidió hablar para presentarse y comentó. Yo no sabía que venía. Yo no entiendo de eso que llaman presupuestos. No entiendo lo que son las políticas públicas. Desconozco qué son los agentes de cambio. Pero hoy he venido a aprender para enseñarle a mis hijas y hijos que podemos hacer las cosas juntos. Y agregó, hoy quiero aportar a todas ustedes lo que yo he hecho para darles de comer a mis hijos con tan poco dinero. A decirles cómo le hago para hacer mis quehaceres sin descuidar a mi madre enferma y a compartir qué hacemos en mi comunidad cuando otras personas se enferman y no hay doctores. Es así como hoy vengo a aportar ideas y ponerme a su servicio para construir cosas para ayudar a los demás. Señor presidente, estas fueron las anécdotas que encontramos a lo largo y ancho del territorio y fueron las que nos confirmaron que por más diferencias territoriales, culturales, económicas o sociales que existen en nuestro país, las mujeres comparten una realidad común que las une. Su deseo de seguridad y paz. Por más y mejores empleos y por resolver los cuidados de su familia, como muy bien apuntó la secretaria. Escuchamos a las mujeres y en un ejercicio de responsabilidad institucional estamos aquí para devolverles esta voz en forma de acciones y políticas públicas que son horizontales y suyas. Tengan por seguro quienes están aquí presentes que en el gobierno de México y en el INMUJERES trabajaremos para que estos acuerdos se cumplan. Amigas y amigos, México cambió. El gobierno federal cambió y el Instituto Nacional de las Mujeres no es ajeno a este cambio. Prueba de ello es la firma de este acuerdo por la igualdad entre mujeres y hombres. La transformación de México se construye paso a paso y no dentro de cinco años. Así que haremos día a día hasta no dejar a ninguna mujer atrás y a ninguna mujer fuera. Muchas gracias y pasamos a presentar el acuerdo que el señor presidente firmará. Aplausos Gracias. Aplausos 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 Acuerdo nacional Acuerdo por la igualdad entre mujeres y hombres El gobierno de la Cuarta Transformación Fiel a sus ideales de justicia, honestidad, transparencia y lucha contra la desigualdad Teniendo en el corazón de su ideario a las personas más desfavorecidas y abandonadas por la historia nos comprometemos a trabajar primero para que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas estén siempre en el centro de la Cuatro Transformación y del desarrollo de México Segundo, para que haya más trabajo formal mejores condiciones y más derechos para las mujeres Tercero, para garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres y niñas con educación para todas respeto, no violencia, paz y seguridad Cuarto, para que las familias y los centros de trabajo compartan los trabajos de cuidado y las mujeres tengan más tiempo propio Quinto, para que se procure una mejor atención a la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida Sexto, para trabajar juntas y juntos por una nueva cultura nacional basada en los valores y principios de gobierno La Igualdad de Derechos y Oportunidades para Mujeres y Niñas Firma el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador Aplausos 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 Gracias.